¿Qué tal? Muy buenos días. 7 con 45 minutos comienza contigo en la mañana y lo hacemos con imágenes en directo de la comuna de Peñalolén, donde nuevamente se vivieron enfrentamientos, ataque a la subcomisaría de Lormida. La situación ahora está más tranquila, más controlada, pero por cierto se aprecia lo que ha sido la tónica que ha ocurrido durante muchísimas noches y madrugadas en este sector de la comuna de Peñalolén. Bueno, Lucho Galdés está en el lugar y nos cuenta entonces más detalles de lo que ocurrió durante las últimas horas. Lucho, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Monse, ¿cómo estás? Sí, el panorama es más o menos similar al que se ha visto en otras comisarías de Santiago, donde se inician enfrentamientos entre manifestantes y carabineros en esta oportunidad en, tú lo decías, la subcomisaría de Peñalolén, donde se instalaron barricadas, donde también se realizaron disparos en contra de los funcionarios de carabineros. Resultaron aproximadamente cinco funcionarios de carabineros con lesiones, con heridas por perdigones. Y claro, la situación no es muy distinta, Monse, de lo que hemos visto en Pudahuel Sur, de lo que vimos hace algunos días en Renca. También hemos podido conversar con algunas personas en la mañana, algunos de ellos no quieren hablar en cámara, pero nos decían de que estas situaciones las han visto, que hay molestia también en general entre la ciudadanía con carabineros, más allá del tema del estallido social, por lo que ha sucedido durante los últimos días. Entonces, esas situaciones también han generado que se den estos enfrentamientos durante horas de la noche, donde también los vecinos critican el uso de las bombas lacrimógenas, el uso de los perdigones y de las escopetas antidisturbios por parte de carabineros, carabineros por su parte también. Hoy día, hace pocos instantes, habló o habla referente al estado de salud de los funcionarios de carabineros que terminaron con lesiones, algunos de ellos con impactos de perdigones. Entonces, claramente son situaciones que se están dando en varias situaciones. En Peñalolén nosotros habíamos venido en otras oportunidades y también nos comentaron algunos vecinos que desde hace varias noches han habido enfrentamientos. Sin embargo, esta última noche, al parecer, fue la más violenta en comparación a las anteriores, donde, como les decía, resultan lesionados estos funcionarios de carabineros, pero también porque se extendió durante mucho rato el tema de los enfrentamientos entre manifestantes y carabineros. ¿Qué? ¿Se sabe la gravedad de las heridas de carabineros de lucho, no? ¿Cinco carabineros heridos no es menor? Sí, lesiones de... Lesiones de diversa consideración, como tú te decía, perdigones. Ninguno de ellos alcanzó a ser fractura o alguna lesión mayor, como por ejemplo le han pasado a muchos manifestantes que han terminado con lesiones en sus ojos. En este caso, en el de carabineros han sido lesiones de diversa consideración. Mira, hay distintos temas, voy a conversar con alguno de ellos para que nos cuenten un poco. Hola, buen día. ¿Cómo ha estado la situación ayer? ¿Cómo estuvo anoche? Nos decían de que varios días han habido enfrentamientos, pero anoche parece que fue distinto, fue más violento que en otros casos. En realidad son cuatro meses de lo mismo, todas las noches, así que esto no para. ¿Hubo algún hecho en especial que motivó que la de anoche fuera más violenta que la de... Es que en realidad no hay motivo, no hay motivo. Esto empieza aquí... Últimamente está empezando como a la una de la mañana, cerca de la una, dos segundos y llega el mismo grupo de siempre, empiezan a hacer la fogata, sale el carabinero, la agrimógena, piedra y todo lo demás. ¿Es gente de acá, son vecinos de acá, viene gente de otros lados? Yo creo que hay más gente de otros lados. Se habla sobre gente del Parral, de otros lugares. Varios vecinos también nos criticaron el uso de las bombas lacrimógenas por parte de carabineros. ¿Ustedes lo vieron, esa situación de que caigan en las cercanías ya de viviendas? Acá hay varios departamentos, me acuerdo, un avenido también que caían en los techos. ¿Han visto esa situación? Es que es de ahí, de esa esquina, directo hacia allá, y cuando salen ya se tiran para los pasajes. Y obviamente el gas se disipa, empieza a irse para otras casas. Ok, ya pues, muchas gracias. La vecina nos contaba un poco cuál era la situación que se daba y que, claro, nos decía desde que comenzó el estallido social. Han tenido estas situaciones y estos hechos con enfrentamientos acá, donde está la comisaría. Y claro, se va sumando todo. Es el tema de los disparos, es el tema de los perdigones, son las piedras, las fogatas y además el tema de las bombas lacrimógenas. Así es, Lucho. La verdad es que esta situación es súper importante dejarla en claro. En la comuna de Peñalorén esto no ha cesado. Yo tengo conocidos que viven cerca y me dicen que esto es de todas las noches. De todas las noches, bueno, los disparos, las ráfagas al aire, producto de cuando llega la droga, por ejemplo, el anuncio de droga. La subcomisaría, tú quizás la puedes mostrar ahí, estaba hasta hace poco totalmente tapiada porque constantemente es atacada y comienzan estas peleas y esto que hemos dicho yo, esta suerte como de guerra o de trinchera, donde la eterna pregunta que no tiene respuesta respecto a quién empieza todo esto. Pero la verdad es que esta es una situación que se va prolongando. Y yo me preguntaba, en el caso de Pudahuel Sur, se elaboró una estrategia que tenía que ver con circunscribir todo a la propia comisaría. Y eso aparentemente fue la clave para ir amainando los enfrentamientos. No sé en este caso cuál es la dinámica de lo que se produce ahí y por qué esa estrategia, por ejemplo, no ha podido dar efecto. Yo creo que es súper importante lo que señala la Monse, porque efectivamente la estrategia que hicieron en Pudahuel Sur es una estrategia de acercamiento con los vecinos, de que los vecinos realmente es lo que decía una en el testimonio, de que es gente que viene de afuera, porque esto es una estrategia. Atacar comisarías en distintas comunas es una estrategia. Y sobre todo cuando tiran fuego artificial o ráfagas al aire es por estar relacionado mucho con el narco, con la droga. Lucho, ahí estamos viendo en imágenes especialmente los perdigones y los cartuchos, ¿no? Que lanzaron, o habrían lanzado durante la noche de ayer ahí en la subcomisaría de Peñalolén, Lucho. Mira, no sabemos si estos cartuchos son de ayer o son de varios días que se han ido acumulando y los han ido dejando acá. Además, están instalados acá, muchachos, las barreras de contención, los New Jersey, que les gustan a Juan Pablo, están instalados acá. Y, claro, están justo casi a modo de trinchera en este lugar. Entonces, claro, la situación se está... Mira, aquí el gatito nos trae justo uno de los escudos que son como tan habituales que se han ocupado por parte de los manifestantes. Está justo acá. Estaba justo donde estaban estas cosas acá. Quedó acá, en este sector, donde todavía, claro, se está realizando toda esta situación acá. Y, claro, en general, muchachos, la situación no es muy distinta de lo que se vive en otras comisarías, donde, por un lado, hay molestia de parte de la gente, donde también, por otro lado, llegan personas desde afuera a realizar distintos incidentes. Y también el tema de la utilización de bombas lacrimógenas en sectores residenciales, que eso a muchos vecinos los tiene muy complicados y muy molestos. Recordemos lo que estaba pasando en Pudahuel, donde se realiza todo este trabajo de intervención, pero que, además, la diputada Carmen Hertz iba a presentar un recurso de protección en favor de los vecinos por el tema de la utilización de bombas lacrimógenas que en varios sectores de Santiago, y se entiende, por un lado, que Carabineros tiene que disuadir, pero, por otro lado, también hay comisarías que están rodeadas de sectores residenciales y el humo lacrimógeno está siendo cada vez peor para esas familias. Lucho, mira, una fuente de la prefectura, de Santiago Oriente, me cuenta lo siguiente, que efectivamente anoche lo que ocurrió en esta subcomisaría de Peñalolén fueron cerca de 100 personas las que llegan al exterior de la unidad lanzando objetos contundentes y, además, fuegos artificiales, que eso es lo que habría ocurrido, y que los cinco uniformados que están lesionados afortunadamente están fuera de riesgo vital, pero habrían, precisamente, sufrido heridas tanto en algunos sectores del exterior como también en el rostro algunos de los mismos carabineros heridos. Claro, claro, son diversas las lesiones que han recibido los carabineros. Están ya todos trasladados al Oscar, al hospital institucional, al hospital de carabineros que se encuentra en Antonio Varas, y es ahí donde ellos actualmente están recibiendo atención al producto de los incidentes que se dieron ayer, que, como les decía y como nos han contado varios vecinos, se han dado durante todos estos días, han sido con diversa intensidad. Hay algunos que han sido más violentos, en otras oportunidades ha sido más breve, ha durado menos rato, en otras oportunidades ha durado más, pero ayer la situación que más complicó fue el tema de haber tenido los carabineros lesionados. Eso es lo que también más complicó dentro de todo y que se tuvo que armar un operativo mucho más importante por parte de carabineros luego de esa situación. Lucho, ¿y las autoridades de la comuna qué dicen al respecto? ¿Cuál es el origen de esta situación? ¿Ellos están claros? ¿Tienen un diagnóstico al respecto? ¿Las autoridades municipales? Mira, todavía yo por lo menos no me he comunicado con gente de la municipalidad. Les mentiría si les dijera cuál es la postura de la municipalidad en este momento, pero en todas las comunas donde han tenido estas situaciones han habido reuniones entre los municipios, en coordinación con carabineros y también en otras oportunidades en coordinación con la subsecretaría del delito, de prevención del delito, para así poder tener un plan de trabajo. Por lo menos en Pudahuel ya se implementó. En Pudahuel también nos da la idea que se implementó porque hubo un momento en que la situación llegó a ser mucho más violenta que en otras comisarías. Ojo, Lucho. Acá si bien se han dado los enfrentamientos, no se ha llegado todavía al nivel de Pudahuel. ¿Cómo? Sí, lo que pasa, Lucho, y estoy más al tanto quizás de eso porque conozco varias personas que viven ahí y hemos visto, Carolina Leitao ha estado ahí y ha hablado sobre el tema. No sé cuánto éxito ella haya tenido respecto a las gestiones que hay que hacer porque la verdad es que esto ha sido sumamente violento en la Hermida. Ha sido una situación que no ha parado, que está mezclada con el tema de narcotráfico. Yo creo que incluso las imágenes que estamos viendo hoy día son imágenes, las que están a la izquierda de la pantalla son las imágenes en directo que nos muestran la verdad que una fracción muy mínima de lo que ha sido otra noche en la Hermida como la que estamos viendo a la derecha de la pantalla donde efectivamente ha sido sumamente violento, sumamente constante donde la subcomisaría hace tiempo, ya yo no sé si lo habrán sacado, está completamente tapeada, recordemos que esto es una subcomisaría, no tiene ni el tamaño ni la implementación de una comisaría más grande y por el reporte que yo tengo de gente que vive en el lugar, esto ha sido, ellos sienten que ha sido también una tierra de nadie donde han dejado que se enfrenten de manera muy violenta vecinos o personas. Yo encuentro que hacer tanto la diferencia entre si son vecinos o no son vecinos, la verdad es que son personas que llegan al lugar a pedir en la comisaría, el carabinero responde con bomba lagrimógena y así ha sido este ida y venida, este juego de fuerza, esta prueba de fuerza entre uno y otro de manera constante. Yo no sé si Lucho... Así es, y los alcaldes están hablando claramente que aquí hay tema de narcotráfico y yo lo que les decía, esta cosa de la llegada de la droga, que se anuncia con fuegos, con balazos, es una situación que están viviendo los vecinos desde hace meses lucho. Claro, Monse, dentro de lo que tú dices hay hechos que son conexos y son innegables. Hay influencia al narcotráfico en muchas de estas ataques a comisarías, eso lo hemos visto, la misma autoridad lo está investigando también. Entonces, sobre esa situación es que también se han puesto todos estos refuerzos y también se ha visto por el tema del poder de fuego. Hay diferencias y nosotros lo hemos constatado, muchachos, en lo que fueron los primeros días del estallido social. No sé si tú te acuerdas, Monse, que nos tocó venir acá, nos tocó ir a La Pintana, nos tocó ir a varias comisarías. Y ahí el tema es que habían sido comisarías apedreadas, bombas molotov quizás, pero no más allá de eso. Pero ya cuando empieza la utilización de armas de fuego en contra de las comisarías, ahí es cuando el componente es distinto. Ahí es cuando, a modo de ejemplo, ¿se acuerdan ustedes cuando estuvimos en La Pintana, en una subcomisaría, donde resultaron carabineros lesionados y hubo un ataque a la comisaría con armas automáticas? ¿Se acuerdan ustedes de esa situación? Sí, sí, fue terrible. Claro, ahí es donde el componente cambia y ahí es donde la situación es distinta y ahí es donde comienza a investigarse ya qué es lo que pasa con la influencia del narcotráfico en ese tipo de situaciones. Si es que el narcotráfico aprovecha la contingencia social para realizar estos ataques a las comisarías y ahí es donde entra todo este patrón territorial del tema de poder marcar y que va muy de la mano con eso. Yo les insisto y les hago la diferencia de lo que vimos en los primeros días de estallido social donde, claro, el panorama era muy similar posterior a que habían sido los incidentes a lo que vemos ahora. Barricadas, muchas piedras, el tema de los casquillos de bombas lacrimógenas, pero claro, desde el punto de vista del enfrentamiento era distinto, era diferente. Tenemos declaraciones de carabineros sobre este tema, que fue lo que ocurrió durante horas de la noche. Los invito a que las escuchemos. Alrededor de las 00 horas, un grupo indeterminado de manifestantes concurren a la subcomisaría Peña Lolén. Alrededor de las 00 horas comienzan a lanzar objetos contundentes, botellas, fuegos artificiales para posteriormente, alrededor de las 2 de la mañana, comienzan a atacar la comisaría con armamento de fuego, de los cuales resultan 5 carabineros lesionados, los cuales fueron trasladados al hospital de carabineros. Cuyo diagnóstico en este momento es reservado, los cuales se mantienen estables y sin riesgo vital. ¿Qué tipo de lesiones de carabineros de carabineros de carabineros? Capitán. Son lesiones con perdigones en sus extremidades inferiores y en el rostro. ¿Hay detenidos? No, no hay detenidos de la manifestación. Ahí están entonces las declaraciones de carabineros sobre el ataque que recibieron durante horas de la noche con los carabineros lesionados y claro, con lo que les comentaba recién, la diferencia que hay muchachos en los tipos de ataque y que eso lo está investigando la policía, lo está viendo también la Subsecretaría de Prevención del Delito, también lo está viendo la Fiscalía. Por lo que les comentaba, cuando en este tipo de ataques y en este tipo de enfrentamientos ha habido armas de fuego, ha habido armas automáticas, ha habido fuegos artificiales en los ataques. ¿Se acuerdan ustedes cuando ocurrió en Pudahuel Sur que estaban lanzando fuegos artificiales de Frentón contra la Comisaría? Ahí es donde el componente del ataque y el tenor del ataque es completamente distinto. Sí, aquí estamos hablando de cinco carabineros con heridas, que yo creo que también eso hay que investigarlo. Finalmente, aparentemente, tú nos decías, Lucho, son heridas de perdigones, pero llama la atención que frente a una situación que se vivió de esta magnitud no hay detenidos. Y uno se pregunta, ¿qué pasa? Finalmente, carabineros se vio sobrepasados, se vio acorralados, que no pudo detener a ninguna de las personas que estaban en ese momento efectuando alguno de esos disparos. La verdad es que uno podría deducir que aquí fueron, en el día de ayer, en la madrugada, claramente sobrepasados los carabineros de la subcomisaría. Ahí está sobrevolando. Claro, Monse, sí, el tema de situaciones como esta, no solamente... Mira, está todavía el helicóptero haciendo un sobrevuelo, pasó por acá, pero después ya se comenzó a alejar. Pero claro, hay comisarías donde definitivamente carabineros se ha visto sobrepasado. Lo vimos alguna vez también cuando estuvimos en la subcomisaría de Ungay, donde también carabineros estaba sobrepasado con lo que había ocurrido, con lo que había sucedido. Entonces, claro, son distintos lugares en los cuales también va muy de la mano de la posición que tenga la comisaría. Acá la posición de la comisaría es bien complicada porque está como encajonada. Si bien esta es Avenida Los Presidentes, justo queda de frente a una calle, entonces si aquí se comienzan a hacer barricadas en las cercanías de las calles, la comisaría queda sitiada. Lucho, ¿esa subcomisaría es nueva? ¿Está hace cuánto tiempo instalada en el sector? Es relativamente nueva, Lilia, esta comisaría, si es que me pueden ayudar y me pueden corregir por ahí, pero no sé si tiene más de tres o cinco años, ¿sabes? Es relativamente nueva esta subcomisaría. Yo me acuerdo de haber venido mucho a la 43, que es la comisaría central que tiene acá Peñalolén, tiene otras subcomisarías también, pero esta subcomisaría es relativamente nueva. Oye, Lucho, una consulta, me llama la atención, dentro de todo esto, el problema con el que faltan detenidos, o sea, no hay detenidos, al menos que se ve. Yo no sé si acá la comisaría está actuando sola, se está defendiendo sola, o está llegando también policía externa que llegue a ayudarlos, porque de verdad enfrentarse a 100 personas con una subcomisaría que no debe tener más allá de 15 a 20 personas, de verdad es tremendamente peligroso y aún así es tremendamente conflictivo para la carabinera. ¿Algo está pasando, Lucho? Por eso, mira, por eso te lo pregunto. Aquí estamos protestando pacíficamente, mire, aquí hay un pérdigo en el cuello, tuve dos sentimientos, ¿a cuánto de que me pegaron la cara? Entonces, nos digan que toda la gente es la que... Nosotros no hemos dicho, nosotros no hemos dicho que toda la gente... La carabinera del Estado nunca se ha acercado aquí a ayudar a la población. Nunca se ha acercado, nunca se ha acercado. ¡No me mientes, cabra, pa' que la tele estos guones aquí tiran! ¡Ah, pero no! ¡Seguía el uso! ¡Sí, perdigones, estos guones tiran bombas lacrimógenas! Yo tengo una hija de bien nacida y estos guones tiran, 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 tiran. ¿Y por qué no crean en la noche? ¡Ah, fue mentiroso, pa' que la tele, loco! Oiga, hice un carrete familiar, no se puede estar compartir nada, porque las lacrimógenas nos dejan compartir, la gente viene a visitarnos, ¿se tienen que ir? ¿se tienen que ir? Ya, pero eso es lo que estamos diciendo nosotros, de que hay gente que está molesta con el tema de las lacrimógenas, que está aburrida del tema de las lacrimógenas. Estamos aburridos del estallido social aquí, de lo que está pasando, pero no nos califiquen como que la Armida es un barrio de puros traficantes. Hemos dicho eso, nosotros lo que estamos diciendo... Pero espérate, tranquilo tú, nosotros lo que estamos diciendo... Yo escuché a su animadora, yo escuché a su animadora que dijo que como que había una ola de aquí de tráfico, que por eso se queda... Este estallido social es porque estamos todos reclamando por lo que está pasando. Eso es lo que te estamos diciendo nosotros, de que también hay un componente de narcotráfico en estos ataques, también lo están, también lo están pudo abuelo. No se trata, no se trata de eso, del narcotráfico. Estos buenos atacan a la gente, hermano... Oiga, usted no sabe en qué... Hermanos, espérame, que tiras perdigones. Ustedes no le quieren que tiras perdigones, estos buenos disparan, hermano. Ustedes hablan de la noche, pero en el día, ustedes no han visto que carabineros se meten en la población, en los departamentos, tienen en el día lacrimógenas y a pegarle a la gente. Entonces, eso ustedes no lo saben. Ustedes llegan aquí, por lo que queda en la noche, obvio, en la noche es que la gente sale y protesta para que no los vean. Pero en el día, los carabineros se meten aquí, a los departamentos, tiran lacrimógenas. Si el profesor está muy aburrido... Yo te agradezco que tú hayas venido y podamos compartir y podamos debatir distintos puntos. Pero tenés su visión tranquilamente. Yo escucho la tele que su animadora dice que como que por el tráfico está pasando esto. No es por el tráfico, no son los traficantes que salen a guerrear, es toda la población. No es los traficantes solamente que salen a guerrear, como dicen ellos. Aquí no son los traficantes, aquí hay gente que trabaja. Lo que yo te pregunto, y que era lo que estábamos exponiendo recién nosotros acá, cuando nosotros vinimos los primeros días de estallido social, era distinto el componente de las manifestaciones que se hacían acá. Nosotros vimos que había piedrazos, que había manifestación, y que había manifestación pacífica también, lo vimos. Pero cuando hay armas de fuego, ¿tú sientes que ahí es distinto el componente? Oiga, está bien, pero ¿sabes por qué se usan esas armas de fuego? Porque, carabinero, ¿cuántas personas heridos de aquí, de la hormiga? Hay más de 300 personas heridas. Mira, a mí me llegó una de aquí. Tengo amigos que nos pillaron adentro de las viñas, que casi nos dejaron así las caras. Por eso la gente ha reaccionado más fuerte. Porque ellos han dejado la cagada también. Si nos muestran a carabineros, que en el día se han metido en los departamentos, han tirado la grimógena, le han pegado a gente que se ha cruzado, le pegan. Si estos se hacen los locos, y después se hacen las víctimas, que ahora ustedes están mostrando que carabineros, ahí carabineros heridos, no han mostrado a la gente, que toda la gente que se han... Ahora, hemos conversado con los vecinos, quienes nos han contado su versión también. Sí, está bien, pero es que yo veo que como que dicen que el tráfico, que gracias al tráfico destaca la caja de aquí, pero no es eso, maestro. Aquí no todas las personas son traficantes. La hormiga... ¿No estuviste, por ejemplo, protestando anoche? No, anoche no estuve protestando, porque la última vez que me llegó el postonazo en el cuello ya no quise protestar más, porque me dolió demasiado. Pero no digan que toda la gente de la hormiga son traficantes. Te insisto, te insisto, y te lo he dicho tres veces, nosotros no hemos dicho que todo el mundo acá es traficante. Lo que estamos... No, lo que nosotros... No, lo que nosotros decimos es de que el narcotráfico, en oportunidades, utiliza estas protestas sociales también para realizar ataques a carabineros. Obvio, si ellos nos han atacado todos los días, nos podemos dormir. Nuestros hijos se aburran en la noche, tengo dos hijas chicas, los tengo que encerrar. Están papás, se ponen a llorar todos los días, que las lacrimógenas... Obvio, porque, maestro, están aburridos, la gente está aburrida también de carabineros, y nos dejan ni dormir en la noche. Muchas gracias, te agradezco. Te agradezco que te hayas acercado de esa forma de hablar con nosotros y explicar nuestra situación. Yo les decía, muchachos, hay diversas versiones, de parte de la gente también, de parte de quienes están acá, pero también hay informaciones que nosotros, de lo que nosotros hemos podido reportear y lo que hemos conversado con gente, también nos han dicho exactamente lo mismo. Claro, lo que pasa es que, obviamente, que cada uno tiene su visión del tema, y eso es lo que nos ha pasado en todo esto. Hemos dicho que es, de alguna manera, un juego interminable ver quién empezó con esto. Para los vecinos, claramente, acá hay una provocación de carabineros, de uso excesivo de la fuerza, de lacrimógenas constantes, y carabineros, por otro lado, dicen que son atacados constantemente, especialmente durante las noches, con piedras, con objetos contundentes, pero también con armas, o también, en este caso, con armas de perdigones. Entonces, lo que decíamos la otra vez, aquí, yo creo que, en este, quién empezó, quién justifica lo que se hizo, lo que no se hizo, no se llega mucho a salir de la situación. Lo que uno quiere, y me imagino que lo que quieren los vecinos, y los carabineros, es superar esto que está ocurriendo, y tratar de volver a convivir en cierta calma. Y para eso, la verdad, que se necesita calmar los ánimos, poder reunirse y poder encontrar soluciones en común. Cuando uno dice que aquí hay narcotráfico metido, jamás hemos dicho que esto tiene que ver, y con estigmatizar que en esta zona es solo el narcotráfico. Es algo que está pasando, es algo que está pasando en distintos lugares de nuestro país, donde, en medio de las protestas, muchas veces eso ha sido un pretexto para que el narcotráfico esté presente y, por ejemplo, haga uso de armas de fuego. Pero todos tenemos súper claro que los vecinos de Peñalolén no son todos narcotraficantes. Lógico, y además que la población de La Hermida, toda la zona de La Hermida es una zona muy grande, muy extensa, que es casi una comuna en sí misma. Y, por lo tanto, obviamente que siempre van a haber grupos que van a estar interesados en aislar a Carabineros o ganar territorio, pero eso es una cosa que va en contra de la propia comunidad. No es que la protesta social esté permeabilizada por el narco, sino que se aprovechan muchas veces, y eso ha pasado en todos los países del mundo, donde cuando hay protesta social muchas veces sucede que hay grupos narcos que aprovechan esas instancias para ganarle territorio a Carabineros, porque los grupos narcos son oportunistas, pero no tienen nada que ver con la protesta social. Arriba, revuelto, ganancia, pescadores, lucho, adelante. Claro, mira, se fueron algunas de las personas con las que conversamos y también tenemos que ser claros en algo. Lo que hemos dicho y lo que estábamos diciendo durante parte importante de la mañana es que cuando hay movilizaciones como estas, cuando hay incidentes, cuando hay barricadas, es indudable que puede haber un componente de narcotráfico que se aprovecha de esas situaciones. Era lo que yo les decía recién, la forma de protesta entre los primeros días del estallido social y lo que ha sucedido después es distinto. Ese componente existe, está siendo investigado, y eso es algo que no lo podemos negar. El tema de la utilización de fuegos artificiales lo vimos hace algunos días en Macul también. Entonces, es un tema que está presente. Hay gente con la que hemos conversado y que nos decía que, claro, están aburridos del tema de las lacrimógenas. Otros que están siempre en la protesta también dicen que Carabineros ha sido bastante violento su actuar. Entonces, son versiones que se van poniendo y que, lógicamente, nosotros, a quienes se nos acercan, de buena forma a hablar, se los decimos de muy buena forma. Lucho, y en ese sentido, en Pudahuel, recordemos que la semana pasada nos comentaba que una de las mayores de Carabineros se juntó con las juntas de vecinos, se juntó también con algunas autoridades para, de alguna manera, ayudar a los vecinos y cercar el sector de la manifestación. En este caso, en Peñalolén, ¿se ha hecho ese trabajo? ¿La policía se ha juntado con los vecinos? ¿Se han juntado las autoridades también? Sí, mira, dame un segundo. Viene aquí un vecino. Hola, ¿cómo estás? Buen día. ¿Por qué no se tratan de venir a dar unas vueltas en las noches? ¿Es tu equipo de nosotros? Para que vean la realidad de lo que está pasando aquí. ¿Sabes qué? No es lo que muestran ustedes contra Carabineros, ni mucho menos. Es la regresión que tiene Carabineros contra nosotros. ¿Sabes qué? Mira, yo llevo ahí al frente, hermano. ¿Ya llegamos cuánto? Unas tres, cuatro semanas, lagrimógenas todas las noches, los niños no pueden dormir, la gente no puede salir. Porque llega en la oscuridad y ahí está la embarrada. Pero la embarrada se queda allá adentro, de allá adentro, lagrimógenas toda la noche, toda la noche, toda la noche contra la gente. ¿Sabes que la gente ya no puede salir? En las noches. Tú tienes que guardar a tus niños a las siete de la noche porque no puedes estar aquí. Tú sentís el olor ahora, ¿cierto? O sea, el solo pasar... Mucho menos que otras veces. El solo transitar de aquí, por ejemplo, yo todos los días voy a dejar a mi hija al jardín en bicicleta. Ella se va en bicicleta, tengo un niñito de cuatro años. Y no podemos pasar por acá por el olor. O sea, el solo transitar en el día ya es difícil para nosotros. Imagínate en la noche como es acá. Mira, de lo que nosotros estábamos informando recién. Hay versiones, y hay distintas versiones. Y eso es súper válido. Entrevistamos recién a una persona. También nosotros pusimos la versión de varios vecinos que nos han hablado sin cámara y que nos han dicho que están aburridos de las bombas lacrimógenas. Y que eso lo entienden. Entrevistamos recién a una vecina que nos dijo que quienes venían a protestar era gente de afuera. Entonces, a lo que voy es que hay distintas versiones. Entre comillas, la gente de afuera, porque esto no empezó por la gente de afuera. Esto empezó un día X, donde vino una camioneta de derechos humanos del INE, 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 INE. Una camioneta ploma. Ahí se dio origen a esto. Ese día, la gente que vino a reclamar por la gente que estaba detenida en esta comisaría, que llegó ese día a la comisaría, ese día, ese día empezó, ¿cachai? Y la gente después que se fue esa camioneta que estaba preguntando por sus detenidos, los mismos carabineros los tomaron detenidos, los mismos, y la gente lo vio acá. De ahí que empezó esto. Entonces, ya no es que digan que viene gente de afuera, o sea, la misma gente está viendo cómo el carabineros reprime a la gente, ¿cachai? Entonces, ya pues, te agradezco. Muchas gracias que hayas venido. Muchas gracias. Mira, llega otra vecina acá. ¿Cuál es tu nombre? Hola, Andrea Núñez. Andrea, si nos puedes contar. Mira, aquí, esto no ha parado. Yo no sé por qué a Peña López no se le ha dado la misma importancia que se le ha dado a Bueda Agua del Sur. Aquí no hemos descansado nunca, ni siquiera en Año Nuevo. En Año Nuevo salimos nosotros, los vecinos, a pedirles por favor a los delincuentes que vienen acá que no hicieran desmanes porque nos tiran bomba y tenemos que entrarnos. Esto es igual que las balaceras, igual. Nosotros salimos con nuestros niños. Yo vivo allí. Enfoca para allá, por favor. Allá donde está el toldo azul, vivo yo. Nosotros salimos con los niños en la tarde, en el día imposible, con la calor que hace. Lo sacamos a las 8 de la noche. A las 10 tenemos que entrar lo igual que con una balacera. Igual. Ahora, conversamos con un vecino. Conversamos con nuestra vecina también. Nos dicen de que es gente que viene de afuera. Otros nos dicen que son vecinos de acá. Yo, yo, yo lo escuché. Se ponen al frente donde está el almacén, el minimarket, el almacén de nuestra querida amiga, que lo hemos cuidado nosotros, que no lo saquen, porque los pacos no lo han hecho. Lo hemos cuidado nosotros. Se ponen ahí, en el almacén, y llega un compadre alto, todo un capuchado negro, como con diemba, y le da órdenes. Tú de acá, le dice tú de acá. Les pasa la molotov, les pasa la resortera. Tú de la resortera de acá, tú de acá, y empieza a darle órdenes. Llega una camineta blanca con una señora con el pelo corto. No me he podido tomar la patente. Tenemos muchos videos. Llega la señora, se para donde está el poste allá, los dos postes juntos, y le entrega los neumáticos, le entrega la benzina, y después se va. Tiene que comer los gases de los neumáticos, los gases de las lacrimógenas, el doctor de Garabiner. Yo digo, ¿cómo quieren que los cabineros se defiendan? Si les disparan. No soy chaleco amarillo. Pero a los pacos les disparan balas, balas, nosotros tenemos. Vienen niños de la faena. Conozco dos niños, uno de 13 y uno de 7 años, que vienen para acá todas las noches. Y la mamá, pendejos de 5, 7, 8 años. Te juro que estamos chatos, estamos chatos todos los días. Todos los días no tenemos descansos. ¿No fue quizás la noche más completa? No, no. Yo vivo aquí. Hemos tenido noches en que hemos vomitado por los gases. Porque los pacos tiran de 10, de 12, de 15 bombas juntas. Juntas. Y lo único que hacen los que están aquí es arrancar. Arrancan, se meten por los pasajes y los pacos vuelven para acá. No agarran a ni uno. Tú nos dices, ¿no hay gente de acá? No. De lo que tú has podido... La mayoría no, la mayoría no. Nosotros hemos salido a conversar con los cabros, hemos salido con palos, charlos, porque estamos chatos. En mi departamento, en la misma torre, hay tres guaguas enfermas con neumonía, neumonía en verano. Hay otras guaguas que están enfermas ya de... Mi hija tuvo una infección al pulmón por este tema. Tengo todos los certificados médicos. Lo que pasa es que aquí nosotros somos la zona de sacrificio de Peñalolén. ¿Sabe por qué? Porque tres comisarías van Peñalolén. Una está al lado de la municipalidad. ¿Por qué no van para allá? La 43. ¿Sí? ¿Por qué no van para allá? ¿Sabe por qué? Aquí nadie nos ha intervenido. Mira, están haciendo show en todo Peñalolén. ¿Por qué no lo hacen aquí? Porque aquí nosotros necesitamos que haya una intervención. Ayer vinieron a hacer una zumba hasta las 10 de la noche. Pero la 11 queda en las cobas de nuevo. ¿Cachai? Pero, no, como acá... Ah, no, dejemos que aquí quede la escoba porque si acá queda la escoba, no nos queda ahí arriba en la 43. Eso es lo que a la alcaldesa le conviene porque ella por aquí no ha aparecido. A todos. ¿Ha venido alguien del municipio? No. Somos nosotros los que limpiamos aquí. Nosotros salimos, abrimos los grifos para poder en el día respirar porque aquí no podí respirar ni de día ni de noche. De noche no podí porque tiran los gases y de día pasan las micros y se levanta de nuevo todo el gas. ¿Cachai? Y te entra a la casa. No podí salir a comprar. Los pobres serianos, miércoles y sábado los serianos, aquí tienen que ellos abrir los grifos para que nosotros podamos respirar y venir a comprar. Si esto aquí ya es indigno vivir aquí, es indigno. Y ahora, durante los últimos días de la situación que ustedes han podido ver, ¿se repite el patrón que tú nos decías? ¿Cuál? De que llega una persona en una camioneta. Sí, sí, sí. Los disparos. Ahora, ¿te morís de miedo que te caiga una bala loca a tu casa? Una bala loca que se pusieron a pelear aquí, frente ahí donde vive ella, por allá. Ahí se pusieron a pelear y dice que saltaron dos balas locas y sonaron en el techo. Ahora, nosotros, como decía ella, yo la apoyo totalmente todo lo que dijo ella, porque todas las noches es lo mismo, a la una, a las dos de la mañana, a las tres de la mañana. Estar soportando, estar soportando el olor a bomba lagrimógena, el olor a bomba, a gas pimienta, es desesperante porque uno está durmiendo, al otro día tiene que salir a trabajar. Toda la gente aquí es gente de esfuerzo, de trabajo. Aquí los delincuentes que vienen, como decía ella, ellos no vienen, no son de acá. Ellos vienen de afuera, vienen de otras comunas. O sea, esto no son manifestaciones por lo que hoy día Chile está pidiendo. Estas son manifestaciones delictuales. Esto no hay aquí, solamente ellos lo que quieren ganar es echar al carabinero aquí. A nosotros el carabinero aquí nos prestó ayuda. Nos prestó ayuda en estar aquí. Que se hayan cometido muchos errores últimamente, eso no quiere decir que nosotros querramos que ellos se vayan de acá. Esto aquí no ha parado nunca, como dijo ella. Jamás ha parado, todos los días. Y son pura gente menores de edad. Jóvenes de 14, 15 años, niñitos de 7, 8 años. Yo no sé dónde están los padres de esos niños. La verdad que nosotros ya estamos cansados, todas las noches preocupados. ¿Irá pasar algo hoy día? ¿Irá pasar algo o no? Y así, pues. Entonces ya nos damos más. Esto, como decía ella, ya se volvió indigno vivir aquí. Da vergüenza, da pena salir, que nuestras calles estén todas quemadas, sin preocupaciones. La alcaldesa nunca ha aparecido aquí, nunca ha venido a dar la cara por la población, por la comuna de Peñalón. ¿Te sientes que hay diferencia en las manifestaciones que hubo los primeros días del estallido social a las que hay ahora? Sí, mucha diferencia. Las primeras dos manifestaciones se puede decir que fueron sobre lo que está pasando, sobre lo que están pidiendo toda la gente, sobre las AFP. Las demandas sociales. Las demandas sociales. Pero lo demás son, como se dice, moscas en la cola del buey, queriendo hacer lo de ellos, queriendo acaparar espacio. Son puros delincuentes, nada más que delincuentes. Y jóvenes que no tienen vida, jóvenes que no hacen su vida en otras cosas, que en este momento se están entreteniendo en eso. Para ellos esto es una entretención. Yo el otro día veía venir unos tipos con unos baldes. Yo quiero que todo Peñalolén sepa que esto aquí no ha parado nunca. Hay mucha gente que me dice todavía, ¿les sean en tu casa? Sí, vecino. Todos los vecinos de Peñalolén sepan que esto aquí no ha parado. Vamos a llevar tres meses, tres meses con este mismo, porque para ellos ya es un juego venir acá. Yo les repito, no soy chaleco amarillo, pero estoy chata, estoy cansada de tener que esconderme en mi propia casa. Ese es mi problema. Acaba de llegar otra señora acá, ¿cómo está? Buenos días, ¿sabes qué es lo que pasa? Que nosotros estamos aburridos, que casi nos ahogamos los departamentos. Estamos en la noche y ¿sabes qué? Nosotros, fíjense que el otro día una señora iba con un niñito ahí y fíjense que, o sea, nosotros fuimos a comprar a la feria, lo tuvimos que devolver. Y ¿sabes qué? El niño vomitaba y lo tuvieron que llevar a la porta, porque el niño casi se muere. Ya demasiado polvo, lágrimo. Y ¿sabes qué? La noche nosotros estamos durmiendo y fíjense que despertamos y estamos ahogados. Casi nos morimos en la noche. Entonces ya no damos más, ya no damos más. Nos llamamos a quien reclamar. El otro día vinimos a Carabineros, dijeron que viniera más a... Todos los vecinos vinieron a protestarle a los que vienen. Así que ya no damos más, caballeros, no hayamos que hacer. Ya, pues, muchas gracias, le agradezco, vecino. Pero nosotros lo estamos muriendo, los departamentos, no hayamos que pedirle ayuda. Muchas gracias, vecina. Además, que lo podíamos hacer en la puerta abierta, anoche yo me estaba ahogando. El calor. El calor. El calor, todos saben que nosotros lo ahogamos en la noche, no hayamos que hacer. Muchas gracias, le agradezco. Claro, distintos vecinos que han llegado a entregarnos sus opiniones sobre lo que está ocurriendo, sobre lo que ha ido pasando, sobre lo que va sucediendo acá y que, claro, se van sumando las opiniones, algunos a favor de las manifestaciones, otros en contra, pero, claro, hay un patrón común referente de que ha cambiado la forma de manifestación y que, además, el tema de las bombas lacrimógenas a varios los tiene muy molestos. Sí, lo que pasa es que aquí es lo mismo que hablábamos en Pudahuel Sur. La gente no tiene por qué, no tiene ni las herramientas ni la convocatoria para tratar de llegar a una solución. Y es por eso que cuando ellos señalan que ahí no está la alcaldesa, que no ha llegado la alcaldesa, que no ha llegado la autoridad, la verdad es que esto es súper peligroso y es una bomba de tiempo porque, finalmente, tú pones a civiles contra civiles. En el caso de la chica que estamos viendo en pantalla que dice que estamos tratando con palos de evitar o de persuadir a estos cabros que no tienen piedra, por otro lado están los carabineros que están en el lugar. Entonces, aquí hace falta la presencia, por ejemplo, de la municipalidad como mediador con quien está encargado de Carabineros de la Seguridad Interior del Estado, que es el Ministerio del Interior. Claro, y prevención del delito, ¿cierto, Monse? También. O sea, y la vecina dice, ellos quieren una intervención territorial, a eso se refiere. Exacto. Que haya cultura, que les lleven música, que les lleven actividades, que haya otro tipo de cosas y que no los dejen abandonados a su suerte porque, en fondo, la gente lo que se queja es que están solos y que Carabineros... Y ellos están metidos en medio de esta guerra campal entre gente que viene a agredir a Carabineros, Carabineros que se defiende y que, obviamente, cuando tira lacrimógena, sufren las consecuencias de los vecinos y, al final, es malo para la comunidad. El Estado tiene que meterse también para ver si se están cumpliendo los protocolos. Hay un protocolo también de utilización de este tipo de estrategia. Entonces, cuando uno escucha a la vecina, no tiene por qué no creerle que dicen que dieran 10, 12, 15 bombas lacrimógenas. Y tiene mucha razón con lo que dice que no se puede vivir bien ni día ni de noche. De noche las bombas lacrimógenas, el humo, pero de día, como nos contábamos, es unas partículas que quedan en el suelo y, por lo mismo, cuando pasan las higas, claro, en suspensión vuelven a subir. Es lamentable porque es un dicho cliché, pero lo hemos dicho muchas veces. Violencia genera más violencia. Ella lo decía, es una zona de sacrificio. Y es tan aburrida, decía, porque por más que hagan actividades culturales o clases de zumba que terminan a las 10 de la noche, no sirve de mucho. Un bálsamo que no sirve de nada. Es como un placebo porque después llega a las 11 de la noche y vuelven los enfrentamientos. Entonces, aquí la intervención es necesaria. Es que lo más duro es justamente que todos esos vecinos se sienten abandonados. Eso es. Y de alguna manera sienten que la autoridad se resignó, que ahí hace tres meses hay batallas campales día por medio y no ha sido capaz, de alguna manera, de crear una estrategia porque esta estrategia que Carabineros se enfrenta a la población y que algún sector de la población responde con ataque a Carabineros no resulta. Y no ha resultado y no resultó. En ninguna parte. El problema es que el diagnóstico es uno, pero hay distintas culpabilidades. Porque de acuerdo a lo que hemos solamente rescatado acá, que son cuatro vecinos, uno dice que la culpa es únicamente de Carabineros. Otra persona dice que llegan personas de otros lados. La otra dice que son menores de edad, que se van a divertir. Entonces, al final, el único diagnóstico cierto es que aquí está la escoba. Que la verdad es que esta es una zona de sacrificio y que no se ha podido superar en tres meses. Pero todos apuntan a distintos culpables. Entonces, hasta ahora, la intervención es necesaria porque no hay diálogo. O sea, no se puede llegar a un acuerdo. Claro, porque no tienen un diagnóstico común. Y porque también ambos están en sus trincheras defendiendo su metro cuadrado. Claro, defiende su metro cuadrado, tratando de defender su vida, el vecino, tratando de defender su cuadra, tratando de defender la subcomisaría, los carabineros. Entonces, entre ellos no se va a poder resolver. Son partes en conflicto. Yo creo que no están dadas las condiciones para que, y no debería ser así, que entre los vecinos y los carabineros se pongan a resolverlo y dialogar entre ellos. Aquí falta la intervención real de un mediador. Cuando uno habla de intervención, no es intervención de la fuerza pública. Es intervención, como decíamos yo, de la política. De alguien que logre enfrentar esto con la estrategia. Y lo otro, que pareciera que falta organización entre los vecinos. Pareciera que falta tener líderes ahí en los vecinos que se relacionan con la municipalidad. Lucho, preguntarte porque una vecina daba un dato superimportante. Que una persona va al almacén vestido de negro, otra señora llega para entregarle neumáticos, para hacerle esta fabricada. Entonces, también hay un dato superimportante que entregarle a la autoridad o a la policía. Lucho. Sí, mira, está la vecina aquí todavía al lado de nosotros. Y sobre lo que usted nos contaba de Andrea, del tema de la organización, de estas personas que llegaban, ¿cuándo ustedes han informado hasta la policía que les han informado? No, es que no podía informar porque la comisaría no funciona, no reciben a nadie. Si la comisaría ahí ahora está de mono, ¿cachai? No hay una recepción en la comisaría. ¿Y esa situación la vieron ustedes, la vieron el resto de los vecinos? Sí, pues varios, varios. Hasta hemos visto cuando llegan, sobre todo esa señora que llega en la camioneta blanca, que ojalá venga y estemos todos los vecinos. Porque cuando esté vamos a conversar con él. Muchas gracias. Ahí estaba Andrea que nos seguía contando detalles de esa situación que ella nos explicaba sobre personas que llegarían acá a realizar estas manifestaciones. Les insisto, tenemos varias versiones de gente que nos dice que es gente de acá, otros que dicen que es gente de afuera. Entonces, claro, vamos dándole espacio a cada uno de ellos para que tengan mayor claridad sobre qué es lo que está ocurriendo acá en Peñalolén. Bueno, uno de los vecinos decía, ¿no? Que recibió un balín acá. Otras señoras también, las bombas lacrimógenas que ingresan a las casas cuando están con los niños. Otro señor que no puede ir a dejar a su hija al jardín infantil porque justamente el humo, el olor, lo que a ellos mucho le complica. Lucho y Carabineros tampoco dan ninguna versión con respecto a lo que está pasando ahí, ¿no? O sea, entregaron una versión hoy a eso, a las 7, 7 y media en el Hospital de Carabineros sobre principalmente el estado de salud de los carabineros que terminaron lesionados. Pero claro, de la manifestación todavía no han entregado ningún tipo de antecedentes sobre qué es lo que se va a hacer o si se va a hacer un plan similar al de Puebla o el Sur. Es que eso te iba a decir, Lucho, porque aquí los vecinos están cansados y no pueden vivir producto de los gases lacrimógenos. Y tal como contaba una de las vecinas, claro, esto parte en las casas, al lado del almacén, decía ella que llega esta camioneta blanca, entonces Carabineros después llega y tira bombas lacrimógenas en las casas, al lado de las casas y así se transforma esto en un lugar invivible. Uno podría pensar, y es lo que dice un poco la señora, esta subcomisaría está bastante abandonada, nadie puede ir a hacer una denuncia a la subcomisaría. Porque nadie la recibe. No, porque no está funcionando. Claro, no está funcionando. Entonces, aquí por un lado Carabineros está abandonando el lugar porque se vio sobrepasado, el lugar está abandonado, hay un par, me imagino yo, de Carabineros que mantienen ahí de turno y toda la cosa, pero que no están funcionando como comisaría normal y finalmente no se ha logrado hacer una estrategia que puede ser que sea, en este caso, aplicable. Yo espero que sí, quizás otra, donde esto por lo menos se circuncriba al sector de la subcomisaría y no siga afectando al resto de los vecinos, especialmente el tema de la bomba lacrimógena. Pero acá... Que con los niños, con los ancianos, ya sabemos lo que significa. Aquí estamos viendo además una zona donde hay muchos niños chicos, mucho adulto mayor, que hay gente que necesita además descansar y mucha gente que trabaja durante el día. Pero además yo quisiera decir, aquí la falla es que el Ministerio del Interior está absolutamente ausente. El Ministerio del Interior no es solamente para velar para que haya represión, sino para que la gente se sienta segura. Y esto demuestra que el Ministerio del Interior está mucho más preocupado en los asuntos políticos del país y no preocupado en la seguridad de las personas. Y eso es una falla absolutamente estructural. No solamente de este gobierno, de todos los gobiernos. Y creo que ese es un tema también muy de fondo, porque por eso no hay una estrategia de conversación, de intervención territorial, de que la gente esté segura en sus casas. La gente ya no se siente segura en ninguna parte. Ayer vimos un asesinato de una persona arriba de un transantiago. Eso es el sistema público. O sea, ¿dónde está el Ministerio del Interior? Que no haga la pega política. El Ministerio del Interior se tiene que preocupar de la seguridad de todas las personas del país. Incluso de aquellos que protestan, por supuesto. Así es. Estamos al teléfono con la alcaldesa Andé Peñalolén, Carolina Leitao. Alcaldesa, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? A ver, alcaldesa, quizá usted estaba viendo el programa, si no la pongo al tanto. Estamos viendo que esto no ha parado. La situación que ocurre en la subcomisaría y en la hormida. Y frente a la población hormida son batallas campales que se repiten todas las noches. Los vecinos se acusan que el lugar es invivible, que las bombas lagrimógenas no los dejan dormir, no los dejan respirar. Que hay una situación para los adultos, para los niños, sumamente crítica. Pero también los vecinos nos dicen que acá hay grupos violentos que llegan hasta el lugar, que lanzan objetos contundentes contra la comisaría. Que ahí empieza entonces esta batalla campal, que si bien uno puede eternamente discutir quién empezó, la verdad es que esa es una discusión inconducente. Aquí lo que nosotros tenemos como diagnóstico es que la autoridad no está. Y nos han dicho que usted tampoco ha estado. Bueno, la verdad es que, bueno, primero que eso es absolutamente falso. Pero además es porque, lo que pasa es que dónde tiene que estar uno cuando ocurren estas cosas. Y hay varias gestiones que uno tiene que hacer. Y la primera que uno tiene que hacer es tratar de que este problema se resuelva. Porque finalmente el estar ahí, no sé, frente a la comisaría, he estado muchas veces, he estado en reuniones, he estado en reuniones con dirigentes, con vecinos, he estado en las sedes sociales, en el municipio también han ido vecinos al consejo municipal. O sea, ¿de qué hemos estado? Hemos estado. Hemos estado en terreno, además, apoyando a las familias que son... Porque yo vengo denunciando esto hace mucho tiempo. Las familias llevan más de 65 días, yo creo que vamos a los 70 días, desde el 11 de noviembre. Están sufriendo todas las luchas, porque al final la gente que ataca a la comisaría recibe una respuesta de carabineros y esas respuestas son, obviamente, bombas lacrimógenas, bueno, hay ruido, también hay fogatas, hay fuegos artificiales. O sea, esa gente para ellos es invisible. Y eso yo lo comparto absolutamente y por eso todas las gestiones que yo he estado haciendo tienen que ver justamente con tratar de ayudar a resolver. Esto es un problema que no es municipal, es un tema que es del Ministerio del Interior, es de Seguridad Pública. O sea, nosotros lo que podemos hacer es colaborar recibiendo, por ejemplo, denuncias de quiénes son estas personas que están atacando la comisaría. Yo siento que esto partió... Lo mismo como empezó. Yo creo que parte por una rabia, obviamente, que hubo a propósito de una toma de un terreno, una reacción de los vecinos respecto de abuso policial que efectivamente ocurrió, pero que además ni siquiera eran de esa comisaría, sino que eran de otros servicios que estaban en ese momento. Sí, a ver... Y termina transformándose como en la excusa para atacar la comisaría, que yo creo que ya a estas alturas no tiene nada que ver con una cosa política, sino que bastante más delictual. Ya, usted dice que como alcaldía, como municipalidad, autoridad municipal, han colaborado tratando de establecer el tema de las denuncias y todo. Pero la verdad es que la urgencia de esto necesita otro tipo de intervención. Acá estamos hablando del Ministerio del Interior, de autoridades que de verdad tienen la potestad de la seguridad pública. Y en ese sentido, usted como alcaldesa también se siente un poco abandonada desde el Ministerio del Interior porque esto lleva tres meses. O sea, absolutamente. Yo siento lo que digo. Yo creo que esto no es prioridad y es lo que he venido transmitiendo en todos estos días, en todas las reuniones que he tenido la semana pasada a propósito de lo de Pudahuel. Esto se visibilizó nuevamente. Y yo decía, bueno, al fin, por lo menos, aunque sea por culpa y lamentable de otra comuna, una termina al final visibilizando públicamente. Porque privadamente yo he tenido múltiples reuniones con distintos... Mira, yo ya no sé con quién más me podría reunir, llevar a CEC. Esto no solo reunirse, constar un problema, sino que además buscar y tratar de proponer soluciones. Y yo al menos creo que he hecho todas las gestiones a día de por a día para poder desarrollar un plan que permita resolver este tema. Ahora, claramente, este es un tema que debe resolverse desde lo policial, la fiscalía. O sea, aquí hay temas delictuales. O sea, ¿quién compra los juegos artificiales? Pero, alcaldesa, es que lo que uno le ha ido quedando claro en estos meses de situaciones parecidas es que si se resuelve como un problema delictual, no se resuelve. De alguna manera aquí se necesita intervención de otra manera, en el sentido que esto es un conflicto que tiene muchos componentes. Puede tener el componente delictual, pero también tiene un componente que hay una protesta, también tiene un componente de protesta pacífica, también tiene un componente importante de uso excesivo de la fuerza carabinero. Por eso uno dice que aquí de verdad se necesita la política, se necesita la intervención, no desde el punto de vista, oiga, dele más contingente policial a la comisaría, más municiones, sino que de verdad entender el problema y abordarlo de otra forma. Y parece ser que en este caso nadie ha querido de verdad tomárselo en serio e intervenir ahí de otra forma. A ver, lo primero que te quiero decir es que yo me lo he tomado muy en serio y creo que este tema, justamente lo que tú señalas, yo comparto contigo. No es solamente un problema delictual o policial, pero tiene un alto componente, o sea, perdóname, pero aquí hay personas que compran fuegos artificiales, yo me pregunto por qué plaza, de dónde salen esos recursos. No creo que los vecinos de la Hermida duerman con fuegos artificiales debajo de su cama. O sea, aquí hay gente de esfuerzo, gente de trabajo, gente que no puede dormir, y yo no creo que sean ellos los que están propiciando en el fondo del ataque, que tengan armas, que tengan perdigones, que tengan... Esos no son los vecinos de ese sector, los vecinos de ese sector son gente de trabajo. Pero déjame, para responder lo que decía Monserrat, yo comparto con ella que no es solo policial. Nosotros, la acción municipal, justamente es la que tienen que abordar los otros componentes. Y nosotros hemos dado todas las opciones para poder resolver el problema desde el otro ámbito. Hemos hecho apoyo psicológico a las familias, contención, trabajo cultural, los días domingos actividades recreativas para los niños. Y también, ojo, en el tema de la protesta, en Peñalorén han habido cientos de protestas que no han terminado en ningún desmano. O sea, si alguien dice que esto tiene que ver con una protesta social, que yo la comparto además, que yo he acompañado y que yo he estado siendo protagonista de este tema, pero que no tiene nada que ver con tratar de buscar una excusa. Yo siento que hoy día están usando a los vecinos aquí de rehenes de alguna manera de esta situación, porque los ponen en la situación en que atacan la comisaría, hay una respuesta policial y después, obviamente, que las víctimas no son los que atacan, son las personas que sufren los efectos de la respuesta, que obviamente Carabineros va a tener que responder. ¿Cómo no va a responder si le están disparando? Alcaldesa, ¿pero qué podemos hacer? Una vecina decía, hay una persona que va todos los días al almacén encapuchado, hay una señora que llega en una camioneta blanca a entregar los neumáticos para las manifestaciones. Bueno, todo eso que dice la vecina es una información que nosotros hemos obtenido, ya sea a través de la denuncia anónima y que hemos entregado a las policías y a las fiscalías. Y ahí yo no tengo acceso, o sea, yo no me puedo transformar en un investigador. Yo he pedido apoyo en todos lados. Tuvimos reunión la semana pasada en la Subsecretaría de Prevención del Delito, justamente con antecedentes. Aquí hay menores de edad, hay personas, hay niños, hay jóvenes que están participando. Y yo digo, ¿dónde está la protección de estos niños? Ya, pero no está. Esa es una realidad. Oye, con fotos. Yo tengo fotos. Y las he entregado donde tengo que entregarlas. Pero lamentablemente yo no tengo todas las herramientas para poder resolverlo y al menos todas las que he podido ocupar. O sea, todas. Todas las que hemos podido desarrollar aquí. Y también el trabajo con los vecinos para resolver, como tú dices, el tema más de fondo. Y es la protesta social. Pero yo creo que hoy día está confundido con otras cosas. Una pregunta. ¿No le parece contraproducente en ese sentido también tratar de buscar la normalidad de manera forzada? Porque una vecina nos decía, aquí hacen clases de zumba, se van a las 10 de la noche y a las 11 vuelven a quedar las cobas. Eso no es como echarle más parafina todavía al incendio. La gente se enoja cuando ocurren este tipo de cosas. Porque la verdad es que no es normal la realidad. ¿Qué es lo que se enoja a la gente? ¿Qué es lo que se enoja a la gente? Una vecina decía, una vecina decía, perdón, una vecina decía, vienen, nos hacen clases de zumba, se van a las 10 de la noche y a las 11 vuelven a quedar las cobas. Usted misma decía, estamos tratando de realizar actividades sociales, que en un contexto distinto al que estamos viviendo me parece bien. Pero aquí tenemos niños que tienen neumonía, que tienen 3 años, que están en un edificio. Entonces, eso no será, insisto, contraproducente tratar de buscar una normalidad forzada. ¿Es que realicemos actividades? En este contexto, realidades, actividades sociales... O sea, las actividades que los propios vecinos nos han pedido tratar de volver y de hacer actividades para que justamente la gente pueda tener una vida distinta y no estar todo el día sometido a la atención. O sea, cuando uno trabaja con los niños, cuando le hace un campeonato de fútbol, cuando tiene que ver también con cambiarles el tema, porque la verdad es que ya están todo el día. Ahora, eso no es contradictorio con que yo tenga que abordar y además también desde el ámbito de salud lo hemos hecho con niños que están con problemas de salud. Pero no podemos dejar tampoco que esto termine monopolizando de alguna manera la vida de las personas ahí. Lo pregunto porque algunos dicen que primero hay que normalizar su vida. Lo pregunto porque muchos plantean que primero hay que restablecer el orden en el lugar y luego volver a esa normalidad. La verdad es que nosotros lo hemos hecho porque los propios vecinos lo pidieron. O sea, no es iniciativa mía, digamos, sino que es iniciativa de los vecinos que pidieron hacer actividades, que pudieron, que están pidiendo en el fondo tratar de volver a tener ellos su terreno, su espacio, si es que espacios de ellos. Y lo que quieren es recuperarlo. Bueno, puede ser una estrategia que uno podrá evaluar en el camino si ha servido o no ha servido. Porque yo creo que al revés. O sea, finalmente también es que quienes son los dueños de ese territorio, de ese espacio, puedan volver a recuperarlo para vivir tranquilos. Alcaldesa Leitado, queremos agradecerle mucho que haya podido conversar con nosotros aquí en Contigo en la Mañana. Buenos días. Igual, gracias a ustedes. Volvemos a la calle entonces, volvemos ahí al frente de la Comisaría de la Hermida, donde se ha producido un debate, un debate de ideas y de versiones respecto a lo que está ocurriendo allí. Y hay varios vecinos en el lugar. Lucho, cuéntanos cuál ha sido el tema de debate, cuáles han sido las distintas versiones. Sí, mira, llegaron varios vecinos a cada uno de ellos que está con problemas respiratorios de ese tiempo. Usted está escuchando a la alcaldesa recién. Cuéntanos lo que nos hicieron. Lo que pasa es que aquí la señora Leitado jamás, jamás se ha hecho presente. Aquí hay personas, yo como cliente de la feria que se gana aquí el sábado, el sábado era imposible poder estar aquí. Ella como vendedora y yo como cliente. Imposible estar aquí. Los ferianos llamaron a la televisión, llamaron ellos diciendo que se hiciera presente algo en alguna autoridad, para que viniera a ver lo que estaba pasando aquí, que era imposible estar aquí. Y ella, ella llamó por teléfono diciendo que no, que aquí no pasaba nada, que aquí estaba todo bien, que aquí estaba todo impecable. Es mentira. Señora Leitado, por favor, en algún momento hágase presente y venga a ver la situación que está pasando aquí. Usted lo único que dice es que aquí no pasa nada, que aquí está todo bien. Usted es mentira, usted jamás, jamás se ha hecho presente, no tiene total y absolutamente votado. Ni siquiera ha dado la ayuda, ni siquiera se ha instalado aquí a ver la situación. Aquí los ferianos, nosotros como yo vivo en frente, donde tú ves la ventana abierta, yo vivo ahí. Y estoy con un problema de asma, se me nota la forma de hablar o de expresarme. Estoy totalmente obstruido. Ya llevo dos crisis de asma. Entonces, ¿qué puedo hacer? Hay una vecina que recién nos dijo que le cayeron bombas lacrimógenas en el parabrisas. Miren, miren acá cómo queda con la micro, con lo que queda de los neumáticos. Se levanta todo. Una vecina nos dijo que le habían roto el parabrisas con las bombas lacrimógenas. Exactamente. Hay varios vehículos que nosotros tenemos dañados. Con bombas lacrimógenas, solamente en las latas, en los parabrisas. Tenemos gente que, a no sé, a las 11 de la noche le quebran los vidrios con perdicones, con piedras. ¿Qué puedo hacer yo si me quedan en una ventana a esa hora? Con bombas lacrimógenas, gas pimienta acá afuera. ¿Qué puedo hacer? ¿Absolverlo? ¿La alcaldesa está ahí? Sí. Señora Carolina, mi nombre es Andrea y yo quiero hacerle una pregunta. Lucho, dile que no está. ¿No somos la zona de sacrificio de la cuna? Porque resulta que aquí, toda la noche, le informo, para que todos los vecinos sepan, ya hemos dos meses y medio y no ha parado, no ha parado, para el primero de enero, porque nosotros salimos a pedirle, por favor, a los chiquillos que no vinieran a manifestarse, porque queríamos disfrutar, aunque fuera de una cerveza, fuera de nuestras casas. Porque a todo esto tenemos que encerrarlo a las 8 o 9 de la noche. Pero quiero saber, ¿esta es la zona de sacrificio, Peñalolén? ¿Qué queda acá la escoba para que no quede en la conste historial? ¿Para que no quede en San Luis? Ahora, ¿por qué no hizo todos esos shows que hizo en Peñalolén? ¿Por qué no los hizo aquí, como se hacía años atrás? Años atrás se hacían los shows en el barrio, no en el Chincówe. Ahora sería muy bueno que vinieran a hacer acá los shows hasta las 12 de la noche, pero para por último poder descansar en verano. Hay otra vecina que se acercó a nosotros acá. Sí, cuéntale, Lucho, que la alcaldesa... Yo veo una cuadrada acá y trabajo en la feria miércoles, acá no se puede respirar. Es terrible. El sábado estuvo peor que nunca, yo creo, porque no podíamos respirar. Tuvimos todo el día estornudando. Terrible, terrible, terrible. Nuestra mercadería está echada a perder. Las ventas están pésimas porque la gente no ve, porque tienen sus ojos llenos de lágrimas y no pueden respirar. Esto ya no puede seguir así. La alcaldesa nos ha hecho presente acá, no ha dado ninguna solución. Jamás, llevamos casi tres meses acá. ¿Ustedes han podido conversar con carabineros el tiempo? La verdad es que no, porque han tratado de conversar con ellos, pero no toman en cuenta. No toman en cuenta, esa es la verdad. Ustedes son todos vecinos que viven acá al frente, ¿no? Yo veo frente, 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 frente. Tú ves la ventana que está al frente, estoy a 50 metros de la calle. Yo veo pasar todas las noches el humo, el humo de bombas, el humo de lo que queman aquí. Es terrible. Se mete por entre medio de las ventanas. Cuando los carabineros tiran gas pimienta, porque aquí tiran gas pimienta. Eso es un arma de guerra. Esa entra por debajo de las ventanas, por entre medio de las puertas, por todas partes. Yo sello las ventanas con scotch, pero así todo pasa igual. Entonces, ¿cómo nos podemos defender? ¿Cómo nos podemos aislar? ¿Y el dron? El dron anda toda la noche, no nos deja dormir. Parece una mosca, lo deja el dron. El dron llega a la ventana. Antiguamente era el helicóptero. Nos coseaba el helicóptero. Ahora nos tiene chato el dron. El dron, no sé, está todo el día en nuestras propias ventanas. O sea, ¿hasta cuándo podemos soportar esto? Y vuelvo a insistir, y vuelvo a recalcar, la señora Leitao jamás, jamás, jamás se ha hecho presente. Jamás ha estado aquí. Los ferianos, vuelvo a repetir nuevamente, los ferianos el domingo llamaron por teléfono a la televisión, no sé quién, llamando, que vinieran a ver cómo estaban aquí. Y ella desmiente, ella desmiente a los pobladores de aquí, que aquí está todo bien. Es mentira, jamás. Ella no tiene que esperar a que los vecinos van a pedirle ayuda. Ella, como alcaldesa, ella tiene que venir a vernos a nosotros que estamos damnificados aquí, que estamos mal. Que se venga una noche. No tiene que esperar a que nosotros vamos a dormir aquí. Que venga en la noche. Que venga en la noche. Yo la invito, señor alcaldes. Miren, muchachos, ahí están los vecinos que nos iban contando. Ustedes alcanzan a ver, van llegando cada vez más vecinos. Díganme. No, solamente para marcar también el punto de equilibrio, porque aquí estamos viendo a vecinos que, con justa razón, pueden estar, o están muy enojados, pero, dos cosas. Uno, la alcaldesa, también, porque no está en línea, ella nunca ha dicho que hay normalidad y nunca ha dicho que está bien ese sector. Ella misma nos acaba de decir al aire que había problemas que había que solucionar. Y por otra parte, también, vuelvo al mismo punto. ¿Cómo vamos a encontrar puntos de equilibrio? Porque hay vecinos que dicen, vengan a ver lo que pasa en la noche. Hoy, la manera de monitorear gran parte de los sectores, no de Chile, del mundo entero, es a través de drones. Porque es una vista aérea que permite hacer un mapeo de lo que está ocurriendo. Entonces, también vemos vecinos que dicen, el drone nos tiene chato. Es compleja esta situación. O sea, para los que nos están viendo también, entender que es muy difícil tratar de buscar ecuanimidad cuando hay sectores tan polarizados. Hay personas que piden una cosa y otras que piden completamente lo contrario. Entonces, aquí es difícil. Y uno, por eso le hacía la pregunta a la alcaldesa, si es que a ella le parecía contraproducente o no realizar actividades. Escuchamos su respuesta y está bien lo que ella dice. Sí, sí, lo que pasa es que yo creo que estos vecinos que están ahí, como dice la señora Busey, su palabra, están chatos, pero chatos de todo. Están chatos de que hay bombas lagrimógenas todas las noches y están chatos de que hay grupos vinculados a la delincuencia, al narcotráfico, como quiera llamarle, que protagonizan finalmente esta batalla campal. Y ellos son el jamón del sándwich. Y yo creo que es lo que también dijo la alcaldesa, de alguna manera aquí es gente probablemente o menores de edad, gente que viene de afuera, pero lo cierto es que estos vecinos lo que quieren es un poco de tranquilidad y de tratar de hacer la vida normal. Y eso no se puede porque hay un enfrentamiento entre un sector de personas y carabineros. Y eso finalmente tiene que ser resuelto, no por los propios vecinos, porque no tienes capacidad de fuerza. Si acá estamos hablando de fuerza, utilización de armas, de fuego artificial, de bombas lagrimógenas, de perdigones. Entonces, los vecinos, yo aquí lo entiendo, ellos siento que tienen la misma visión al respecto. Ellos quieren tranquilidad y quieren poder salir de la calle y poder dormir tranquilos. Y que, de alguna manera, esta batalla campal entre estos dos bandos logre comenzar a terminar. Lucho, ¿y tú le puedes preguntar a los vecinos ahí en terreno qué vías de solución ven ellos? ¿Cómo creen ellos que podría enfocarse esta situación para darle una solución? Sí, mira, Lili, siguen acá los vecinos. Y claro, el tema es que nos dicen que también carabineros tampoco les da muchas soluciones. Eso me decían ustedes recién. Pero para que me cuente muy bien. El intendente Puedagüel fue, el alcalde de Puedagüel fue a la intendencia a pedir por último cierre a la comisaría. ¿Aquí qué han hecho? Si la comisaría, ahí está, de pantalla. La pega la estamos haciendo nosotros, sacando a los cabros aquí en la noche. Eso nos decía recién una vecina usted que nos contó que había conversado con uno de los manifestantes. Nosotros conversamos con los manifestantes. Ellos dicen que están aquí por nosotros y todo. Ellos tienen horario. Ellos llegan a las 10 de la noche, se van a las 3 de la mañana. Y los carabineros, a vez de salir al tiro, cuando hay 5 niños, esperan que llegue toda hora. Llegue todo el tumulto. Y empieza la guerra aquí. Y tenemos que dormir con las ventanas cerradas. Los niños a las 10 de la noche se tienen que entrar. Es terrible. Ya no es gracioso. Eso ya la primera semana llega a ser, la primera semana ya puede ser chistoso y todo. Pero ya llevamos dos meses en pleno verano, todo cerrado. El año nuevo, venían para acá a las 2 de la mañana nosotros quitándole los cartones. Abrimos grifos. Cuando el grifo tiene que servir a nosotros en caso de incendio. Mira, mira, hay una señora. Sí, viene una señora para acá. Cuente. Señora, buenos días. Quiero, no sé si encarar, empotrar a la señora Leitao, la alcaldesa. Que todos votaron por ella, yo no voté por ella. No ha dado la cara en 3 meses. Yo acabo de despertar porque es un privilegio poder dormir una hora acá. Miren las calles para allá cómo están. Todos los días, la basura, la mugre. Y es más todavía, yo sé que en el país hay una población social y todo lo que usted quiera. Pero esto es una guerra personal con carabineros. Nadie se hace cargo. Estamos en terreno de nadie. Yo por qué veo el canal, alguien me avisa que están en la televisión y me levanto y vengo. Porque yo el 10 de diciembre casi muero con mi nieta, que lo he usado 8 años para mantenerla viva por una bomba de carabineros de las fuerzas especiales. Que se supone que es una institución que tiene que defendernos, no agredirnos. Yo no estaba protestando en la calle, estaba tratando de dormir en el segundo piso de mi dormitorio con mi nieta de 8 años, que se llama Ivaine Viván Coscobar. Que todo el mundo los conoce por la lucha que hemos dado para tenerla viva porque tiene una condición especial, alergia alimentaria severa múltiple. Y ella es alérgica al pasto, al polvo y todo, sabe lo terrible que es que una bomba haya reventado. Gracias a Dios, antes yo había empabonado los vidrios. Se hizo el hoyo, pero nos llegó una bomba dentro del dormitorio a 20 centimos de la casa. Aquí tengo todas las evidencias, los videos, las fotos, todo. Y salvamos con vida de milagro. Y nadie se hace cargo. Más carabineros me amedrentó cuando la gente me logró sacar los vecinos con la niña, conmigo, reanimarnos. Y gracias a Dios que yo he tomado las precauciones de ponernos vaselinas. Tomarse la nariz. La vaselina, la nariz, que ayuda mucho, se lo doy como dato. Claro, y resulta que no es humo, es un arma de guerra. Si alguien se ha tomado gas pimienta pura, esto de ahora, si le podemos decir, se llama Chernobyl. Quedó así a como vivimos nosotros acá. Así, Chernobyl. Usted sabe lo que es Chernobyl. Para la gente que sabe de la Segunda Guerra Mundial, que sabe de la bomba nuclear y todo. Alguien que investigue lo que los tiran todos los días. El guanaco pasa el zorrillo, tira los gases. Varios vecinos nos decían que pasaban entre medio los... El guanaco se metió el mismo día. Tengo también la evidencia. El guanaco se metió al pasaje, a la entrada de la puerta de mi casa. Primero, Chernobyl, bota el poste de luz a 20 centímetros que está aquí de mi casa. Pudimos habernos incendiado todos completos. ¿Quién se hace cargo de la vida de todo una cuadra? Partiendo por la mía, que estoy en la maldita esquina. Quiero mostrar un momento cómico que está pasando en este momento. Se acaba de ser presente en la municipalidad con muchachos de aseo. Esto jamás había pasado. O sea, esto es el poder de la televisión. Creo que viene en claro un momento de situación de... Exacto. Esto jamás había pasado. Esto jamás. ¿Qué tal los instructores? ¿Sabe que yo tengo una cuenta que se la puedo mostrar de agua y lume? Yo con una cuenta de agua por 77 mil pesos porque tengo que lavar todas las mañanas para poder salir a la puerta de calle. ¿Me entiende? Entonces, no están tirando almas de guerra. Cuando pasa ese día, el guanaco que tiraron fuerzas especiales, mete el guanaco a la entrada, corta el... El pasaje es angosto. El pasaje son así. Aparte que, claro, eso no cabe apenas un auto. ¿Me entiende? Entonces, tira el... Quedo a 20 centímetros de mi reja. Conjunto con eso, entra la bomba en mi dormitorio. Dos cosas al mismo tiempo. Si no moríamos por el incendio, moríamos por la bomba. De milagro de Dios, estamos vivas. Sin contar que acá en la iglesia, a un señor, una bomba de esta, le voló un testículo. ¿Por qué? Tratando de cuidar su lugar de oración. ¿Me entiende? Entonces, a eso voy yo. ¿Quién se hace cargo de lo que estamos pasando acá? ¿Quién nos defiende? ¿Quién no... ¿Quién nos... Esto? ¿Me entiende? Gracias. Le agradezco, vecina. Ahí estaba la vecina que nos empieza a contar la situación que ella vivió y que además pasó un tema bien complejo. Mira, hay otra vecina acá que llegó aquí. ¿Su nombre es? Claudia. Claudia. Cuéntanos un poco cuál es la... Mira, yo en verdad no quiero ser abogada del diablo y tampoco enfrentarme con mis vecinos. Pero desde el día uno, a mí la primera que me llamaron fue de la municipalidad, ¿cómo estaban los vecinos? Entonces nosotros... ¿Soy dirigente? Yo soy dirigente social de acá en el sector. Nosotros empezamos a trabajar con... Sí, efectivamente, solamente con talleres de contención. Porque la violencia que se generaba acá afuera no se podía parar de una noche a la mañana. Hemos tenido reuniones con el general, tuvimos reuniones con carabineros. La municipalidad me ha traído talleres, efectivamente. Muchos vecinos quieren que pare esto, pero si la autoridad es, que creo yo que no es la alcaldesa, sino un Estado, parar esta violencia que se genera aquí hace más de casi... Más de tres meses. Nosotros empezamos en noviembre, por la famosa toma simbólica que hubo acá en Peñarolén. Y desde ahí a nosotros nunca más nos dejaron dormir tranquilos. Por ende, la pega que nosotros hemos hecho durante más de dos meses ha sido netamente de contención. Reuniones se han hecho. La señora alcaldesa vino en una... Estuvimos con varios dirigentes y vecinos reunidos con ella. El vecino... ¿Acá? Espéreme. Va a venir la blanquita donde nos hemos reunido. Hay cosas que nosotros como dirigentes la hacemos. Los vecinos ven que los talleres vienen. Efectivamente, es más, yo en un consejo municipal con otro dirigente, nos fuimos a enfrentar con el consejo en verdad. Porque ningún concejal fue capaz tampoco de venir acá y desprestarnos ayuda en algo. Sí, vino uno. Vino uno. Y yo tengo las fotos con el concejal en la comisaría pidiendo piedad. El único, don Carlos Alarcón, es el único que vino a... Mira, aquí lo único que quieren es politizar. Es el... Yo te lo digo aquí y están las grabaciones de ese consejo. El concejal Alarcón solo vino, se sacó una foto, la subió al Facebook y hasta ahí nomás llegamos. Yo he pedido que él venga para acá porque necesitamos ayuda. Con tensión, porque el tema de acá no nos corresponde a nosotros pararlo. No nos corresponde a los vecinos agarrarnos todas las noches con los manifestantes porque nosotros ya también estamos siendo amenazados. Pero mira, el taller de asma, el mismo vecino, su esposa fue para que le enseñaran la contención y la municipalidad se hace cargo de venir a revisar a todos los enfermos a cada departamento. Las cosas se están haciendo. Muchas gracias, te agradezco entonces lo que nos contaban. Sí, tú viniste recién, paraste en un auto, cuéntanos. Lo que pasa es que nosotros vivimos acá al frente y de verdad es un tema. O sea, pueden hablar concejales, diputados, la alcaldesa. Aquí nadie ha venido. Nadie ha venido a ayudarnos, nadie ha hecho nada. Carabineros, ya yo creo que ellos han ocupado todos los recursos que tienen. La gente que viene acá es apoyada por otra gente. Entonces, al final no dejan dormir a nadie. Nosotros vivimos ahí, nos llegan lagrimógenas. Tenemos que de las 8 de la tarde tener ventanas cerradas, ventilador y ya estamos todos enfermos. Todos enfermos, todos enfermos. Entonces sería súper bueno que lo que ustedes están haciendo acá sirviera para que de verdad hicieran. No que hicieran estos contactos porque yo lo estaba viendo por la televisión. Y la alcaldesa habla que ella está haciendo un millón de cosas. Aquí no ha hecho nada. Aquí no ha pasado nada. Ellos, los que vienen a manifestar, creen que están peleando por el pueblo y que nos están ayudando a todos. Aquí no han ayudado a nadie. Lo único que han hecho es perjudicarnos. Han destruido todo lo que tenemos acá. La calle, semáforo, todo. Todo lo han destruido. Entonces, de verdad, ojalá que esto que están haciendo sirva para que hayan cambios. Es súper bueno que hayan venido porque esto se está pidiendo hace mucho tiempo que alguien vea la realidad en la que estamos. Tres meses. Y es gente de allá, gente de acá. Hay noches que han tenido que salir gente de allá y que lo encuentro súper valiente con fierro y todo para poder defender lo que estamos pasando. Porque acá no todos salen. Acá, de verdad, que no todos salen. Entonces, nosotros salimos, mojamos y todo. Y la gente de allá viene, pelea, pero no podemos. Son gente que viene con armas. Claro, hay adultos también. Hay adultos. Los líderes, adultos están atrás. Si ustedes quisieran filmar mi casa, yo vivo en la esquina donde prenden todos los días y vea cómo me viajaron la casa. Cómo me, el guanaco me rompió, no solamente esto, rompió los muebles que saqué para afuera con el gas pimienta. O sea, arriba estoy, estoy oliendo todavía la lagrimógena porque no he podido cambiar el vidrio. Está ahí pegado. Estoy con la cama con olor a la lagrimógena porque no tengo dónde dormir. Aquí tú puedes ver, niña, pues. Claro, ahí está. Sí, dígame usted qué quiere. Me gustaría preguntar de su juventud, la madre, papá, me gustaría preguntarle qué reclaman aquí en la comisaría, qué reclaman, qué es lo que quieren. Toda la noche pasa todo para allá, no puedo ir ni dormir, me ahogo. Yo pensaba. Todo. Claro, ahí están entonces muchachos, llegaron por tus vecinos a, en general, cuéntenos ustedes. Yo quiero hablar algo puntual. Yo fui, yo, un día, cuando estaba demasiado desesperada, yo, porque yo soy hipertensa, estaba pero ahogada, ya no había nada que hacer, me puse a llorar, pero así. Lo único que quería yo, eliminarme de impotencia. Llamé a los carabineros, ya, hablé con él, con un guardia, y ¿sabes lo que me respondió el guardia? Me dijo, ¿y qué quiere que hagamos, señora? ¿Quiere que nos quemen? Yo le dije, pero no, no quiero eso, yo quiero que hagan algo, que hagan algo. Que restablezcan el orden. Claro, que hagan algo, no sé, le dije yo, van a estar todas. Van a estar en público, me refiero. Van a estar toda la vida, le dije yo, tirándose para allá, tirándose para acá. No pueden estar jugando toda la vida así, porque somos nosotros los perjudicados. Entonces le digo, ¿pero qué quiere que haga, señora? ¿Qué quiere que los quemen? No, le dije, hagan algo. ¿Cómo no van a pensar un poquito? Hagan algo. Ahí están entonces muchachos, distintas vecinas. Acá, aquí, aquí que tienen la bomba, para que no sigan. Venga en la noche, un rato que sea, un ratito. ¿Cómo nosotros vivimos aquí? Aquí el vecino sabe. ¿No podemos respirar? A la una de la mañana aquí está el fuego. ¿Usted ve aquí cómo está? Oye, aquí ando. Estos son tremendos fogates en la noche. Entonces eso, ahora se parece que la alcaldesa nunca ha venido, no la hemos visto nunca acá, en terreno. En la tele dijo que ella había, no ha hecho nada, no ha hecho nada ella. Ahora están limpiando porque vieron la televisión. Pero anteriormente no, nada, nada. ¿Ustedes habían venido en la mañana a limpiar? No, ahora yo solo me di cuenta cuando venía para acá. Usted me decía que usted pasaba la manguera en su casa. No, yo salgo, yo vaya a ver mi cuenta, yo iba a ir a la otra esquina, a la esquina, vaya a ver mi cuenta de luz, vaya a ver mi entrada, todo lo que está destruido todavía, vaya a sentir el químico que no se puede tocar, el jardín, el árbol, nada. Vaya a ver mi dormitorio, cómo está el hoyo, cómo tengo las ventanas con madera, todo. Nosotros día a día hemos limpiado, nosotros día a día hemos limpiado, hemos sacado los escombros, hemos sacado todo. Y el único que se ha hecho presente, que fue dos veces, que fue un caballero de la viña Cauciño que nos emprestó la máquina retroexcavadora para poder sacar todo el material que había aquí. Es el único que se ha hecho presente y también se le agradece de corazón la ayuda que él nos hizo, nos limpió todo, nos dejó en la calle totalmente, absolutamente limpia. Pero esto que pasó recién es un chiste, jamás había venido a la municipalidad, nunca se habían hecho aprecios. Aprecieron ustedes y aparecieron automáticamente, para mí es gracioso. Yo llevo, yo pasé a asma, yo pasé a ser asmático en dos meses. Para que una persona pase a ser asmático en dos meses es porque aquí es terrible. No pasa nada. ¿Sabes lo que hago yo? Gracias a Dios. Hoy día no pasó nada. Pero a las dos de la mañana empieza la cuestión. ¿Y qué hace uno? Es cerrando las ventanas y todas las cosas. Y la calor insoportable dentro de nosotros. ¿Y esto además en estos días? Esto, claro, es desesperante. Marca el termostato de mi aire acondicionado, que lo puedo usar. Porque para usar el aire acondicionado hay que dejarle la entrada y la salida. Entra la aire acondicionado por ahí mismo, no ahoga igual. Así que usted puede ir a filmar allá cómo está. Aparte ese día que, como me dedico yo, el guanaco entra, rompe el este, inmediatamente entra la bomba. Y Carabinero estaba con alcohol. Ok, muchas gracias. Mira. Son niños chicos. Son niños chicos. Empiezan a hacer fogatas pequeñas, pero no son capaces de venir y sacarlos. Y son niños chiquititos. ¿Qué le cuesta apagar el fuego? ¿Hay niños que se ponen un extintor? Nada. Es una vergüenza. Es gracioso ver un niño que ni siquiera puede levantar un extintor. O sea, cuando ya no es capaz, lo único que hace es activarlo. Porque ni siquiera es capaz de arrastrarlo. O sea, te estoy hablando de un niño de 5 o 6 años. Es terrible. Es terrible, terrible, terrible. Claro, ahí están muchachos los vecinos que nos iban contando. Miren, fíjense la cantidad de vecinos que llegaron a contarnos cuál es la situación que están viviendo, lo que les ha ido pasando. Y sobre todas las situaciones que han estado viviendo durante estos últimos días. Y en especial con el tema de los gases lacrimógenos, que es lo que ellos dicen que están también más aburridos. Sigamos recogiendo opiniones, Lucho. Yo creo que es súper importante que se visibilice este problema. Porque estamos comprobando que, y siempre lo hemos sabido, que finalmente si sale en la televisión puede servir mucho para que se tomen cartas en el asunto. Obvio. Yo creo que aquí la intervención que se necesita es una intervención mayor, una intervención en conjunto con la comunidad. La alcaldesa ya no estamos en contacto telefónico con ella, pero por cierto que lo está viendo, por eso también nos pudimos comunicar con ella. Pero yo vuelvo a decir aquí, yo siento que los vecinos, el diagnóstico coincide bastante. El diagnóstico aquí dicen que hay uso excesivo de la fuerza, que no pueden respirar con la lagrimógena, que está durante toda la noche, llega un grupo especialmente de menores de edad que encienden barricadas y bombas molotov, que empieza la batalla campal. Ellos dicen, acá hay una guerra. Y lo que ellos dicen que hay que destacar es que hay abandono total. Y ese es el tema, acá hay abandono total. Si uno dice, esto pasa en Santiago de Chile, en la capital de nuestro país, donde toda la noche ocurre esto, y parece ser que se deja que ocurra. Entonces yo entiendo su desesperación porque la verdad, estando en un barrio casi de la capital, que no intervenga la autoridad, o que por lo menos ellos no vean que hay una intención activa de tratar de solucionar el problema, genera una desesperación profunda. Y por eso, Monsi, insistir, que aquí el rol del Ministerio Interior es preocuparse de la seguridad de los vecinos, no de la parte política. Esto debería estar separado, el Ministerio Interior debiera hacer esa pega. No dedicarse al aspecto político, porque al final la gente lo que necesita, nosotros lo que vemos son puras víctimas de lo que está pasando. Nadie sabe su corazón político porque eso da lo mismo. Lo que está pasando hoy día en nuestro Chile es que tenemos mucha gente que está siendo víctima de esta situación. Gente que apoya las demandas sociales, que es una infinita mayoría, pero que quiere estar tranquilo en sus hogares y la autoridad no le está dando esa tranquilidad en ninguna parte, ni en el transporte público, ni en las comunas. Si esto pasa en la capital, en las regiones también está pasando. Es que hay una cosa que yo creo que desde la autoridad, hay una subsecretaría de seguridad. Pero lo que pasa es que aquí no se pueden simplificar las soluciones. Si esto no se va a solucionar dándole más perdigones a los carabineros... Es que eso es porque no es eso. Esto no se soluciona dándole más... Es intervención territorial real. Porque en el fondo, las respuestas policiales tradicionales, y en este caso que nos hemos dado cuenta, respuestas policiales... Ya no sirven nada. ...poco profesionales, porque hemos visto ya cuántas veces han salido el protocolo y esas cosas, están generando también un problema mayor. Y aquí, claro, puede ser que la intervención... Me imagino que le han dado más bomba a la grupo que a los carabineros. Pero no sirve de nada. A propósito, Monse, nos escribe don Cristian Neira, que de Pudahuel Sur, que vive a dos cuadras de la comisaría, y nos dice que anoche hubo nuevamente balazos y fuegos artificiales, y que carabineros no salieron de la comisaría, ni siquiera hubo un patrullaje. Por lo tanto, nuevamente los vecinos de Pudahuel Sur, ayer estuvieron con inconvenientes en su zona. Lucho, ahí los vecinos, ¿cómo se están organizando cada una de las noches? Porque yo creo que eso también es lo más difícil para ellos. Encerrarse temprano, no permitir que sus niños salgan a jugar con esta ola de calores que ha hecho durante toda la semana. ¿De qué manera se están organizando y cómo se van a organizar para esta noche también? ¿Qué es lo que nos han contado los vecinos de cómo se organizan? Se guardan temprano, ¿no? ¿Ese es más o menos el día? ¿O qué otra? Ocho, nueve de la noche. Generalmente tenemos que sacar a los niños a las tres, cuatro de la tarde, imagínense, con pleno calor para que tomen aire. Y no se puede, si no se puede. Nada, nada, nada. Hemos salido para afuera a hablar con los protestantes, nos dicen que si yo les digo, vayan a lesear a las 43, pero no van. Si aquí el punto de entretención es para ellos. No han ido a la de San Luis, pero por eso nosotros decimos, ¿por qué la alcaldesa no ha venido aquí? Si ella dice, nuestra dirigenta, como salió a defenderla, y lo digo públicamente, ¿por qué no ha venido a la casa de ella y habla con nosotros en privado? ¿Nos da ayuda así? ¿Y con qué conversa ella? Son todos los que viven detrás de esta cancha que está acá. Yo vivo aquí, detrás de la ventana que se ve abierta en el segundo piso. Estoy a 50 metros de la calle. Y estamos a 100 de la comisaría. 100 de la comisaría. Entonces estoy en lo que ellos le denominan la zona cero. Literalmente. A lo mejor ella hace taller y todo, pero uno no se va a mejorar. Con taller y todo, ella la solución es ver la alta protesta y lo de carabineros. No traernos talleres. Dime, Juan Pablo. Luchito, pregunta, porque la señora de la vecina decía, yo salgo y converso con una de estas personas y le digo que vaya a la otra comisaría. ¿Ella conversa con alguno de los líderes? ¿Conversa con cualquiera de los manifestantes que está ahí en la calle? ¿Los tienen identificados? Quizás para que así también ellas puedan tener algún tipo de diálogo, Lucho. No solamente ellas, sino que los otros vecinos también. Mira, le voy a preguntar acá a la vecina. ¿Usted cuándo ha salido a conversar con los manifestantes? ¿Qué le han dicho ellos? Que no van a parar. Que no van a parar. Y no podemos seguir contra ellos porque si nos atacan a nosotros. ¿Cuántos son más o menos? Como 30, 40. De hecho, cuando la primera vez que salió Oriol Carabinero de aquí con el ojo, hace como dos semanas, tres semanas, no me acuerdo, nosotros salimos con palos, fierros, ¿verdad? Lo que dicen los vecinos, a pelear con ellos. Yo, con otra vecina más y un vecino, vinimos a hablar con Carabinero. Y yo le dije a Carabinero, por favor, no sé, pues cuando nosotros salgamos a hablar con los muchachos, ustedes salgan algo. ¿Y sabe lo que nos dijo Carabinero? Ustedes agárrennos a uno para entrarlo. ¿O cómo? No se puede. No se puede. De hecho, están con miedo. Están con miedo. Pero ellos se supone que son la autoridad. Pero hay que recalcar que la gente no hacía el mundo al rey. Sí. Sí, no, aquí estamos atrapados en todo. No podíamos hacer nada. Nada, nada, nada. Finalmente, tampoco usted no es algo en contra de los manifestantes ni en contra de los Carabineros. Eso traigo nada. Porque para mí, el sábado, el sábado yo venía a la feria con mi guagua en el coche y todos los vecinos, no, vecina, no, entra la niña, entra la niña. Llegué como a tres puestos y no pude, porque el gas era imposible. Yo no sé cómo los feriantes estaban puestos aquí el sábado en la feria. Porque es muy insoportable el honor, hasta de día. Yo a mi hija ya no la puedo hacer. Todo lo que está en suspensión, todo lo que está en el suelo. No la puedo sacar ni a comprar, porque hasta en el día el olor es insoportable. Pero ahí fue donde la señora Leitao llamó por teléfono desmintiendo a los ferianos. Y vuelvo a insistirlo, que aquí no pasaba nada, que ella había hecho terreno y aquí no estaba. Es mentira. La señora Leitao jamás, jamás se ha hecho presente. No más de a nuestra dirigente a dar la cara por ella, que venga ella aquí ahora, si sabe que está la tele aquí, que venga ahora, la invito a señalar. Ahora, de los vecinos que están acá, ¿ustedes viven todos acá o en los edificios de acá al frente? ¿Por dónde viven en general? De todos lados. Somos neutros. Nos vamos ni por los pacos ni por los manifestantes. Pero me refiero, para ubicarlos geográficamente, son de los edificios de acá, de los edificios de allá. Es que somos los primeramente afectados aquí. No vamos ni por los pacos ni por los cabros. Nosotros queremos aire limpio. Nada más que eso. Los niños, las guaguas, las señoras enfermas de cáncer terminal, los adultos mayores, no pueden respirar. Estamos todos colapsados. Todos los días, tres meses. No pueden salir a jugar tranquilos. Los bebés están todos ahogados, todos con asma. ¿Qué nos sirve que la señora nos mande talleres si no aparece aquí la señora alcaldesa? ¿Qué pasa? Que nos ha dejado tirados tres meses. Aparece en la tele y me manda a limpiar. ¿Por qué? Si todos los otros días ha estado esto todo tirado. Nadie se hace el cargo de nosotros. A nosotros nos sirve que nos mande un taller. Si estamos ahogados, y el mismo taller ahí donde lo hacemos, estamos bombardeados. Nos caen todas las bombas hacia adentro. Hemos ido a hablar cuantas veces con los pacos. Nos tiran todas las cuestiones para adentro. El otro día se le cayó una vecina en el techo. No es justo. No podemos vivir así siempre, todos los días. Llevamos tres meses, tres meses. Estamos colapsados. No nos podemos ir en contra de los cabros porque al final a todos nos sirve esta lucha para todos. Entienden absolutamente el contexto social, lo que está pasando, las demandas. Obvio, pero nosotros queremos paz, tranquilidad, aire limpio. Todos los días tenemos humo de neumático, de colchones. ¿Qué vamos a hacer nosotros? No nos podemos poner tampoco en el medio con ellos para defenderlo. Hayo ni defenderlo. Nosotros no defendemos aquí a nadie. Nosotros queremos paz, aire limpio, aunque sea un poco. Todos los días, tres meses, tres meses. Muchas gracias, vecina. Le agradezco a usted, vecina. Le agradecemos. Estamos justo. La última vecina, si nos puede contar. ¿Sabe yo la única pregunta que le haría a los carabineros? ¿Por qué ellos no detienen a la gente? A veces son menos manifestantes y son más carabineros. ¿Por qué no los detienen? Porque para ellos es un juego. ¿Qué es lo que es? Esa es la pregunta que tengo yo. Y porque cuando nosotros estamos interviniendo, tratando de hablar con los manifestantes, ellos llegan y nos tiran bombas a todos. Y al final no quedamos en nada. ¿Me entiendes? Y la alcaldesa es mentira que ella ha venido a terreno. Yo le invito en la noche que se venga a ganar con nosotros. A ver cómo va a respirar. Yo tengo guagua, tenemos guagua, tengo una sobrinita que le dio neumonia de cuatro meses. Entonces, imagínense, por este mismo tema de la bomba. Ya fue. Muchas gracias, vecina. Muchas gracias. Ahí están entonces los vecinos, muchachos. Nos contaron todo. Les agradecemos a todos los vecinos que vinieron a contarnos acá cuál es la situación para tener un escáner completo de lo que está pasando acá en Peñalol. Sí, a mí lo que me preocupa aquí muchísimo, Lucho, es que sean los vecinos los que están tratando de recuperar algo de calma y de seguridad. Y eso vuelve a la situación muy peligrosa. Y también uno dice que aquí también hay... Es decir, aquí debería haber un fiscal durante las noches observando lo que pasa. Debería haber gente investigando. Está la labor policial, está la labor de fiscalía y está la labor de la política, como lo hemos dicho, que trate de tender puentes, tratamente de tender puentes para que esto comience a solucionarse. Pero acá hay una situación desesperada. Las familias que dicen, estamos en la mitad, somos el jamón del sándwich, pero lo que es claro es que no podemos respirar hace tres meses. Monse, y la Seremia de Salud también debería hacerse presente, porque la gente está toda con alteraciones respiratorias producto de esta situación de tres meses. Por lo tanto, la Seremia de Salud de la región metropolitana también sería bueno que estuviera porque se están intoxicando. Así es. 9 con 14 minutos.